bienvenidos bueno en este vídeo aprenderemos a cómo bloquear la aplicación de starlink para que nuestros clientes no puedan hacer cambios o realizar reinicios ya que esto últimamente ha estado ocasionando muchos problemas vamos a lo que es ip firewall y trabajaremos en la opción filter roles vamos a crear una regla y estaremos trabajando con forward en este caso ya cuento con el puerto identificado con el que trabaja starlink que es el 9201 voy a activar lo que es el protocolo será tcp y en destination port colocamos el puerto ahora necesitamos identificar una dirección ip con la que trabaja starlink para ello vamos a dirigirnos en acción y en destination address list como nombre colocaré ip starlink esto lo dejo tal como está estamos y aceptamos ahora en mi equipo celular voy a abrir esta es la aplicación de starlink y ya hay trafic ahora pasamos a el address list y aquí tenemos ya identificada la dirección que trabaja starlink esto lo voy a copiar lo voy a copiarlo esto podemos ya eliminarlo y que hacemos un cambio vamos a colocar drop y en destination address entonces colocamos lo que es la dirección ip que acabamos de identificar aplicamos ahora vamos a pasar al equipo celular voy a grabar la pantalla a ver nos vemos en un momento estamos ya con el equipo celular ahora voy a abrir la aplicación de starlink y pueden observar que me indica que está desconectado esto quiere decir que la regla está realizando correctamente el drop esto voy a hacerlo más pequeño ahora voy a deshabilitar la regla y pasará de desconectado a estar en línea ahí lo tenemos habilitamos nuevamente desconectado desconectado deshabilitamos y en línea habilitamos nos desconecta ahora para comprobar que tanto la dirección ip como el puerto están trabajando de manera correcta vamos a primero vamos a trabajar únicamente con la dirección ip bueno voy a deshabilitar esto el protocolo y el puerto aplicamos y aceptamos pueden observar que aún permanece desconectado deshabilitamos nuevamente la regla nos coloca en línea habilitamos nos desconecta ahora deshabilitamos la dirección ip solo colocamos el puerto al igual permanece desconectado deshabilitamos la regla nuevamente y pasa a estar en línea habilitamos y nos desconecta habilitamos nuevamente ambas como ven el método es muy sencillo para permanecer en línea podemos dirigirnos a configuración y nos da estas funciones para reiniciar la antena de Starlink pero al momento que nosotros activamos la regla estas funciones desaparecen nos bloquea el acceso para poder utilizar estas funciones ahora para poder hacer cambios en la aplicación en la aplicación de Starlink únicamente podrán realizarlo aquellos que cuenten con los datos de inicio de sesión en este caso vamos a colocar 10 datos y pueden ver que ya podemos nuevamente utilizar todas las funciones de nuestro equipo Starlink únicamente si colocan los datos de inicio de sesión bueno voy a compartirles estas reglas para que sólo copien y peguen esto se los voy a dejar en la descripción de la T 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 Gracias por ver el video.